Hola a todos, soy Aritz Jómez, violonchereista de la Orquesta Sinfónica de Navarra y quería mandaros este mensaje de apoyo en estos días tan duros y tan difíciles que estamos viviendo en casa. Espero tanto que vuestras familias como vosotros estéis bien y para que lo podamos llevar un poquito mejor he pensado en tocar un arreglo de una canción que seguro que conocéis. Espero que os guste y deseo que nos volvamos a ver pronto. Hasta entonces, yo me quedo en casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!